Wow, este momento es único chicos, este momento es único Eh, a huevo wey, mi dofus Un alcance ligado a una cuenta dofunkurito, nivel 100 Exclusivo, pandilla aquí en la puerta de Virgil Wow, ya vieron lo que pega Pega 401 a 454 Y pega en 3 Yo lo que quiero ver es Ya vieron lo que pega esta bestialidad No, 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 no Con 12 PA puedo dar 2 hornos y un natural, pandilla Wow Wow Cuando lo pones quita el PM y puede quitar hasta 4 Dios santo, no, pandilla, no sé qué le hicieron Vean, 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 ojo No, 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 acaban de ver lo que yo acabo de ver No, pandilla, esto no es de Dios Esto está brutal Dios, 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 Dios Y vuelve a activarlo Está monstruosa La bufearon Es un buff para mí tremendo O sea, brutal Y así es, chicos Acaban de ver el adelanto del video Veanlo completo Se vienen muchas cosas emocionantes Únicas en exclusiva El nuevo dofus de todo Touch Aquí en la puerta de Virgil No olvides dejar tu like y reventarlo Y comentar qué otro reboot quieres ver Qué otra reforma O sea, moda, salida Tú dime, tú eliges, yo lo hago Así que revienten el botón de likes Cuando pase de los 200 o 300 likes Así lleve una, dos horas el video Se lo subo el video, ¿va? ¿Cómo están, pandilla? Espero que muy bien ¿Cómo vieron la reforma, chicos? ¿Les gustó o no les gustó? Yo la verdad no sé Cómo ha sido de nuevo esto Pero vamos a ver Vamos, chicos Saludos a Ojiro y a Sao1 Que nos ven desde Costa Rica Y Venezuela Este... Los quiero, los amo, los adoro Ya saben, chicos Es que vamos a ver Cómo están los fecas Vamos a irnos clase por clase, chicos Video por video Les voy a dedicar su tiempo Para ver si realmente Sirvió mucho el cambio Algo que me fijé Es que solamente a los personajes Que les hicieron el cambio Les hicieron el rebull De aquí El rebull también, vean Luego el arco koa Ya cura solamente Pues, lineal Miren ustedes Wow Yo de todos modos Los tengo que seguir usando O sea, como soy PBM Pero si nos metieron En toda la... Los huevos con chorizo Con eso del arco koa Miren Todos los hechizos Que se ve que quitaron de aquí Son los que cambiaron ¿Ya se fijaron? Uy, que ataque natural ¿Qué le hicieron a ataque natural? Lo tengo el 6 Y le bajaron poder O bajaba el 16 a 18 Ah, es que bajó eso Porque no tengo todavía Los puntos puestos Bueno, chicos Yo realmente Ah, soy interrumpido aquí Por el puto sistema Ahí está Realmente no sé Que tan bueno o mal O haya quedado Vamos a ver ¿Qué cambios le hicieron De abajo para arriba? Inercia Inercia Aplica el estado Pesado alrededor del lanzador Aumenta el placaje del lanzador En función del número De enemigos presentes en la zona 8 placaje 3 PA Círculo de 2 casillas Este ataque lo bombo No sé cómo vaya a funcionar Es como para tanquear ¿No? Heroísmo 10% de resistencia A dos turnos Menos 8% De resistencia A dos turnos Ok, supongo Que el heroísmo Lo que hace es Aumentarle a los aliados 10% Y disminuirle A los enemigos 8% ¿No? No, no creo Estaría súper roto ¿No? O a lo mejor sí Aumenta la resistencia De los aliados En detrimento De las De lanzador Y el menos 8% ¿Qué es? Dos turnos Será muy roto Será muy roto Si es a los enemigos El escudo feca Parece que no lo moveó Gliflo Flamíguero Wow Le subieron el daño ¿No? 38-40 No sé bien No, bajaba 36-38 ¿No? Número Entre 2 lanzamientos 3 Estado prohibido Hipoglifo Intervalo de lanzamiento General No requiere línea de visión Lanzar en línea Hechizo de clase feca Cuadrado de 2 casillas Ahora es un cuadrado De 2 casillas A ver Vamos a probarlo Chicos Wow El gliflo Flamíguero Ahora es un cuadrado De 2 casillas Bueno Vamos a poner Heroísmo aquí Y Inercia aquí Wow Wow Le quitaron Ah Su madre Que pedo Que pedo Con ese cuadradote Vamos a ver Cuanto pega Bueno Le bajo los 100 Está al 1 Vamos a ver Si bajo los 500 Al 1 ¿Cuánta inteligencia Tengo? 1127 Y no tengo Ni pavo Ni mascota Se ve interesante El glifo No sé Si me gustó Más o menos Es que lo que hicieron Fue agregarle Estas 4 esquinas ¿No? Y O sea Le quitaron Estas esquinas Y le agregaron 4 esquinas Acá O sea 386 Está interesante El glifo Está muy interesante Pero no se supone Que iba a quitar PMs Si pone un glifo Aura Que ocasiona De ellos hoy Retira PM Pero no dice PMs Dice PM Nomás 1 ¿Será? Atarazzi Es lo mismo Wow Glifo de ceguera ¿Qué hace? Bueno Hay que poner los glifos Acá Y Posición defensiva Lo voy a cambiar Para Acá Vamos a ver El glifo de ceguera ¿Va? ¿Qué hace el glifo de ceguera? 20 a 23 Agua Ojo ¿Al 6 cuánto baja? 31 a 34 Agua Oh Wow Se vienen los fecas híbridos Vega muchísimo El glifo de ceguera Pega mucho O sea No sé si vaya a bajar Por lo menos 100 Pienso que sí Y vean El rango que tiene El glifo de ceguera No chicos Un feca híbrido PM Se va a hacer monstruoso Monstruoso ¿Cuál set híbrido le puedes poner? Súper sencillo Bueno Este Hay algo que les quiero mostrar chicos Vamos a A banco En este video exclusivo Podría ser un video Podría ser un video Única y exclusivamente Para lo que voy a hacer ahorita Que se me acaba de ocurrir Pero para que vean que Que puedo matar varios pájaros De un tiro Puta madre Varios pájaros de un tiro Ahí está Vamos a hacerlo De una Ah cabrón ¿Y las otras? Ahí está 825 ¿Dónde están? En montura Oh tengo un desmadre ¿Ya vieron que voy a hacer? Voy por mi DOFUS Wow El DOFUS exclusivo De Ascension Island Ah no mames Este video va a ser 2x1 Ahorita seguimos calando a la peca ¿Dónde está Ascension Island? Ya quiero el DOFUS Aquí está En exclusiva pandilla En la puerta de Virgil No sé cuántas personas Tengan este DOFUS Supongo que a estas alturas Ya va a haber unas 50 personas que lo tengan O 30 Tal vez 100 personas que lo tengan Pero No sé cuántos se Pusieron ahorrar Miles crelitas La Ocra y la peca Ya lo van a tener DOFUS 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 Quiero mi DOFUS A huevo Enero, febrero, marzo, bero, mayo, junio, julio, agosto 8 meses Para tener el DOFUS exclusivo Wow Este momento es único chicos Este momento es único Eh ¡A huevo, güey! Mi DOFUS Un alcance ligado a una cuenta DOFUNJURITO Nivel 100 Exclusivo Pandilla Aquí en la puerta de Virgil Tenemos el DOFUS Lo voy a presumir Tengo que presumirlo Tengo que presumirlo chicos Vamos a ver cuántos me la rayan Este comercio Vamos a ver qué me dicen 150 MK Vamos a ver cuántos MP me llegan Nomás de payaso A ver cuántos me la rayan 150 MK Wow 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 El DOFUS Exclusivo Vamos a quitarnos esto Ligado a una cuenta 15 CETRO LEVIVOS Level 1 por él 15 CETRO LEVIVOS Level 1 por él No se dio cuenta que Que está ligado Un alcance ¿Qué hace? Permite utilizar el hechizo Sangre binaria Wow Wow No, no, no Este video Se viene con todo Pandilla ¿Dónde está sangre binaria? Aquí está el hechizo Sangre binaria Vamos a ver cómo funciona Wow Un alcance Tengo 6 alcance Con este DOFUS Va a quedar perfecta La peca Wow Este Bueno, ya probamos El CUA Ok ¿Qué hace el hechizo binario? Ay Este Igualito, igualito Al trofeo Que da un ALCA Pero Dato curioso DOFUS ¿Dónde lo sacaste? Si 150 mentejas Ni que fuera Bullbees Otro que no Tazón Tardas mínimo 6 meses En sacarlo 1, 2 O 3 Exención Yo tardé 8 Saludos Pero estoy de payaso Pandilla No me hagan caso No me hagan caso A ver A ver A ver Quiero equiparme este escudo Vean Ya Lo hicieron de apariencia A ver Si te desequipas El DOFUS Se quita el hechizo Ojo con eso Y por qué Pero mejor no lo probamos En una peleada Verdad A ver Cómo funciona Este hechizo Cobra 0 PA Al final del turno Otorga Ok A ver Lo uso Y pide 63 puntos Ya tengo el efecto Es infinito Activa sangre minar infinito Ok Bueno Vamos a poner el glifo agresivo Ve nomás Que hermoso Hermoso Este Wow Ojo que no puedo poner los dos glifos Estoy intentando ponerlo Cobra más PA No puedo poner el otro glifo Oh wow Lo limitaron No contaba con eso Podría ponerlo al siguiente turno Así que lo que hicieron fue limitarlo Ojalá pueda ponerlo al siguiente turno Está interesante esto Que no nos habíamos dado cuenta Si Al siguiente Uy el alcance que tiene es muy poco Es realmente poco Miren aquí alcanzó Pego Aquí tapea este glifo de pura casualidad Oh No tenía alcance por el efecto tonto Un alcance un turno infinito Tengo un alcance infinito Por el dofus Activado sangre binaria Pero tengo entendido Que ese efecto Cambia Vamos a ver que pasa ahora Vean Creo que me va a quitar alcance No Es todo lo que da Sangre binaria Un alcance O sea Que no nomás te da el alcance Te da otro alcance O sea que tengo siete Wow No es un dofus de un alcance Es un dofus de dos alcances disfrazado Te da un alcance Y el hechizo Que te cobra cero PA Y es infinito Te da otro alcance infinito Será desembrujable Será muy interesante Ver Uuuu No siempre ha sido Lineal este hechizo No Pensé que no era lineal Este El glifo está bajando un poquito ahorita Porque lo tengo el tres Quiero subirlo de nivel Quiero subirlo de nivel Este A ver Esto sigue cobrando un PA Si Listo Ok Pues está Está bueno Está bueno Vamos a Volver a presumir esto A ver A ver Cuantas personas Se dan cuenta Que es ligado Todo tonto Nada más quiero ver Que me dicen Y Son Dos alcances No sé si el alcance Infinito No Pues dice infinito No puede ser deshechizable No Entonces No es El dofus No da un alcance Da Dos alcances realmente Pero ¿Por qué te lo dividen en un hechizo? No entendí A ver Ah Miren Al final del turno Otorga un alcance adicional Lanzador para el turno siguiente Si no tiene ningún enemigo Un cuerpo a cuerpo Oye el otro En el caso de que tengas un enemigo Cuerpo a cuerpo Al final del turno Aplica el lanzador Un malus de Un alcance Y un bonus de 20 De placaje Por entidad enemiga Hasta el enemigo Revela todas las entidades enemigas En cuerpo a cuerpo ¡Wow! Pandilla A la feca le quedó de maravilla Este dofus Con sus hechizos nuevos de placaje Que es heroísmo Y inercia Si me pongo Esto todavía El sangre binaria Que es infinito Infinito Sí Ahí dice que es infinito O sea Si tengo uno o dos enemigos A mi lado Me dan 20 placajes Para tanquearlos Y les quito Y me quita un alcance A mi Y si hay enemigos Alrededor Les quito Les quito La invisibilidad Te doy 200 Te doy 200 Payasos De los real Only camas Eso está prohibido El otro Te doy 200 250 Mala oferta Estoy payasando Con stalkers Porque me cae Que ya se dio cuenta Que es ligado Lógico Nadie te ofrece más ¿Y qué bro? ¿Y qué bro? Yo quiero camas Está hermoso El dofus Jurito Está hermoso Pandilla Wow Soy No sé si La de las primeras Personas En tenerlo Lógicamente No creo Haber sido La primera persona Sería muy egocéntrico En mi parte Decir Soy la primera persona De todo Ofus Coach Porque Esto lo puede haber tenido Desde el mantenimiento Pero Miren Si en Ascension Island Tú quedas top Por ejemplo Top 100 Tres meses seguidos Es más Con top 10% Lo sacas Seis meses Yo me tardé Por pendejo Que de una vez En top 60 Y la otra vez Top 40 Y así Las últimas dos veces Le metí ganas Pero realmente En 6 meses Puede sacar El dofus Y lo más rápido Que puede sacar Este dofus Es en 2 meses ¿Cómo es eso? Quedando top 1 2 o 3 Que está muy difícil Y en Perdón En 4 meses Y en 4 meses Es la forma más rápida Que existe para sacar Este dofus 4 meses La forma Más o menos Bien Que cualquiera Lo pueda hacer Que de hecho No se crean Más o menos 150 personas Podrán hacerlo Es en 6 meses Y ya para sacarlo Como yo 8 meses Pero muchos Nos apendejamos Por ejemplo Yo la primera rotación Me apendejé completamente Me atonté Pero bueno Sigamos hablando Sobre el feca Ya me emocioné mucho Por el dofus Le debería haber dejado Su propio espacio Horno Un nuevo ataque de fuego Pandilla Ok Un nuevo ataque de fuego Horno Cobra 4 PA Vamos a ver Cómo funciona Empuja Una casilla Wow Al nivel 6 ¿Cuánto? 4 PA 1, 3 Wow Dos lanzamientos Por turno Chicos Y pega De 31 a 35 Empujando Una casilla Se me hace Muy bueno El ataque Nosotros sabemos Que los fecas No podían empujar Pero es un ataque Muy estratégico Oh Creo que se madró Mi teclado No se madró El teclado Si no No estuviera escribiendo Wow Ya vieron lo que pega Pega 401 a 454 Y pega en 3 Pero por qué decía Que podía lanzarlo Dos por turno Si lo tengo El nivel 6 No, no, no Está rota Está rotísima Chicos No, no, no Me gustó Me gustó Me gustó Puedo hacer la híbrida Ya por ejemplo Puedo ponerle Ya se los voy a poner 200 de Voy a ponerle 200 de inteligencia Pero puedo intentar Hacerle híbrida Puedo ponerle Suerte Hacerle suerte Inteligencia Tengo por un reset Ahorita Este Tengo Kimbo Kimbo Tengo Rasgabolas Tirril Este Me falta gurlos Voy a pasar gurlos Para cualquier cosa Vamos a hacer mi estrategia Como la tenía O sea Así la tenía Listo Este Y vamos a subir horno Tenemos que subirlo Chicos Horno a nivel 6 No, ya Flamigero a nivel 6 Perfecto Este ¿Qué otro ataque? Glifo escapada Coloca un glifo de rango 1 Pone un glifo Aura que Aumenta la vida No sé si Funcione para los enemigos Pero Supongo que es para aliados Solamente Telegrifo Wow Ya vieron lo que hace Telegrifo Está Wow No, 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 no A ver Esto tengo que probarlo Chicos Saludos Pandilla Saludos Gracias por mandarme Saludos Este Poker Rainbow Saludos No mames Ya vieron lo que hace Teleport No, no, no Está A ver No, no Me equivoqué No era ahí Vamos a pasar turnos Este A ver Dice que si me teletransporto Activa el glifo Oh my god No 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 Y creo que le quitaron poder al glifo Creo que le quitaron poder Yo comúnmente Bajaría 700 Y estoy bajando 500 Entonces creo que este glifo Pegaba de 41 A 45 Si no me equivoco Pero vean Te gustas con esto Luego va el siguiente Vea el 648 Yo lo que quiero ver es Oh 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 Ya vieron lo que pega Esta bestialidad No, 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 no Con 12 PA puedo dar dos hornos Y un natural Pandilla Wow Liberemos ¿Cuánto alcance tiene un ataque natural? No me he fijado ¿Le subieron el alcance natural? 14 A ver ¿Cuánto pegaré? 751 Vean Le puedo poner empujes Y hacer un Wey Pego más que espada Tomás No manches No, 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 no Horno Pega muchísimo Chicos No, 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 no 31 A 35 Solamente ¿Cuánto tengo de crítico? Lo Es una Luego Chicos Pega en tres O sea No, 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 no Wow No, pandilla Me encantó Me encantó Me está encantando la feca Lo del telegrifo Es inmoral Imagínate tener No Chicos No, no, no Es que Estoy anonadado Estoy anonadado Vamos a ver cómo funciona Esta madre Miren Sangre bonia Lucé Ahora Me dio Un alcance un turno Menos un alcance un turno Tengo seis igual ¿Ya se fijaron? A ver Vamos a pasar otra vez turno ¿Qué te? Queda lindo el video Surre sub Gracias Saludos Puker Rainbox 790 No Wow Y ojo Que para los que no se dan cuenta No tengo montura mascota O sea Todavía me falta poder Ojo Porque me falta por ejemplo Ah no Aquí estoy bien Nomás la mascota Se podría decir que nomás la mascota la montura O sea que Puedo pegar más Es muchísimo chicos Está Está bestial el daño de la feca Bestial monstruoso A ver ¿Un dominio? No, 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 no Es que chicos Vean esto Así como que Tengo mis enemigos aquí Paz 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 O sea Ya están entendiendo Está monstruosa la feca chicos No sé De hecho Ya llevamos 20 minutos Vamos a probar los demás ataques Antes de seguir traumado con la feca A ver Quiero ver cómo funciona este ataque Este Vamos a ver Mil Huida Infinito ¿Será un bug? A ver vamos A ver a ver Espérense Espérense Está Está mejor de lo que pensé Ese glifo El alcance De hecho Es un alcance infinito Esto Lo único que hacen es Decierte si tienes enemigos A ver Lo usas Ya se activó Ya tengo Mil de huida No No, no, no El glifo escapada Está monstruoso chicos No, no, no Está hermosa A ver ¿Dónde está el glifo escapada? Le puedo reducir los piernos a 5 No Lo tengo que subir de nivel Ya se me ocurrieron muchas tácticas Ataque nubloso Al 6 Pega de 28-30 Roba 90 Suerte Cobra 4 PA 1-4 2 Ok No me gusta A ver glifo ceguera Digo Ceguera pega a fuerza Ojo que le subieron muy bien el daño 23 a 25 Sigue quitando PA Y solamente uno por Le bajaron un PA Ahora ya no quita 3 Glifo agresivo Dios 34 a 36 Ok ¿Cuánto pega ahora bastión? Puñalada Perdón 27 a 29 2 Por persona y por equipo ¿Qué faltó? Tregua No Pompa 24 a 26 Barricada Glifo repulsivo ¿Qué le hicieron? Lo bajaron de nivel a 9 Es que estaba muy feo No sé cómo funciona ahorita el glifo repulsivo 29 a 30 Creo que sigue Miren previsión Daños reducidos de 8 Lógicamente tengo que subir previsión al 6 Es la armadura De hecho ya nomás tenemos una armadura De hecho ya nomás tenemos una armadura Significa que nos regresaron a los fecas aproximadamente Estos 45 puntos que están viendo aquí De gratis Wow Pandilla Wow Saludos Mucho Claro que sí Besazos Espéralo Espéralo en una hora Claro que sí chicos Ya saben que me encanta que me saluden Yo los quiero Los amo Los adoro Y Yo creo que voy a subir Pues ya puedo subir liberación al 6 Chicos La feca está Mejor que nunca Me encantó Estoy enamoradísimo de la feca Yo siento que Está monstruosa La bufearon Es un buff para mí Tremendo O sea Brutal No está nerfeada No le hicieron O sea Yo siento que es un buff brutal O sea Así Mal pero Casi casi No 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 Chicos Quieren que le suba Aunque no quieran Se los voy a subir Tengo mucha mucha curiosidad Aquí sigue mi ocra con algunos regalos Ahorita voy a poner a la feca Quiere grabar este video Este Para que todo alcancen Ya vi que ya salió un pavo armadura Y creo que salió Uno o dos de los caballones caros O sea ojo Este Para mí Les voy a subir Con el Zadida Les voy a subir con la ocra Les voy a subir con quien más quieren que le suba Déjenme en los comentarios los cambios Por ahora La feca está brutal Y tengo entendido que estaba más brutal Ojo ¿Por qué? Porque la nerfearon cinco veces en la beta Así es La nerfearon cinco veces en la beta Eso me consta En todos los Chang'e Lock De hecho En la beta se podía usar Telegrifo Un ejemplo Si había tres fecas en tu mismo equipo Y los tres fecas brincaban sobre sus glifos Activaban los glifos de los compañeros Estaba rotísimo eso Lo tuvieron que nerfear Este No, 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 no Chicos Este video es la bomba La feca está mejor que nunca Déjame tú si eres feca también Pero más que nada feca coliseos O feca nivel 200 Porque si eres PBM Como que No necesito tu opinión Porque es lógico que te va a servir Por eso estoy caminando como loca Para acá Quiero que vean La brutalidad del glifo Y de la nueva actualización No más La última pelea chicos Y se acaba No olvides darme like No se te olvide reventarme el botón de likes Por favor Si llegaste hasta este momento Y si no también Suscríbete si eres nuevo en el canal Y quiero que vean La brutalidad De la feca Un mob más grande Necesito que sea un mob más grande No, no, no Tienen que verlo Tienen que verlo Este Vean la brutalidad de la feca En estos momentos Vean Este mapa está hermoso Perfecto para el ejemplo No, no, no Vean Vean, eh ¡Wow! Cuando lo pones Quita el PM Y puede quitar hasta 4 Dios santo No, pandilla No sé qué le hicieron Vean, 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 vean Ojo No, 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 no Acaban de ver lo que yo acabo de ver No, pandilla Esto no es de Dios Esto está brutal Dios, 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 Dios Y vuelve a activarlo O sea, se van a tardar más ellos en Hacer eso Que lo que yo De hecho, sí subí De hecho, PBM La feca Le acaba de decir Para todos aquellos que me dijeron En el video pasado Para farmear rápido Que los Ocras Eran los mejores Y que no se cree tanto Déjenme decirles chicos Que la A Ocran lo nerfearon Y el fecal Llegó Y les dijo Quítense que aquí estoy Es El más rápido Pero si no lo tenían claro Ya lo tienen Es el personaje Más rápido que hay Actualmente Para farmear Le guste A quien le guste Vean Vean, vean, vean esto Wow Eso no habíamos visto Avienta para los lados A los que les pegas Para los lados No, no, no Le hicieron un buff tremendo Chicos Saben que los quiero Saben que los adoro Chaito, chaito Bye bye Que los choco un loro Los dejo chicos Vamos a comer huevos con chorizo Sano y nutritivo ¿Cuánto cobra Telepor? Bajaron Telepor a 3 PA Costaba 4 PA Miren Miren, miren, miren Qué hermoso es esto Paz ¿Mato a este? Bueno, vivió Pero los otros dos Vean, como king, como moscas Es un buff tremendo chicos Un buff tremendo Y se los digo Como jugador experto de fecas O sea Poder ser Medio Medio manco En las demás clases Pero el feca Ese sí No, no, no Hasta la próxima chicos Esperen el video Con el los amodas Bye bye Y vamos a comer Huevos con chorizo Y esta madre ya se está trabando Puta madre A ver si se puede bien Y si ole